Las ex co-estrellas de Game of Thrones se comprometieron recientemente, y ahora Arrington contó en The Jonathan Ross Show cómo fue que lanzó la pregunta un poco antes. El actor compartió, iba a colgar algunas luces en algunos árboles y hacer todo romántico pero estábamos en el campo y estábamos bajo este hermoso cielo nocturno y teníamos una fogata y vino tinto y lancé mi carga antes. Lo siento, es una mala expresión. Y luego explicó, lo que quise decir fue, le hice la pregunta un poco antes. No que lancé mi carga. El actor también reveló en el talk show que quiere que todo el elenco de Game of Thrones esté en su boda e incluso llamó a un productor del show para asegurarse que la agenda de la filmaciones permita que todos estén ahí. Lo llamé y dije, me casaré y de hecho, es tu culpa, recordó Arrington. Dije cómo, necesitas un factor en una boda de Game of Thrones por cierto. Todos ellos deben estar ahí, así que todo se tiene que parar. Pero no esperen que la pareja tenga una boda por una temática de Game of Thrones. No. No existe la posibilidad de que yo la convenza de eso, dijo. Y Arrington debe tener cuidado con su próxima broma de April Falls, porque podría arruinar su relación. Un año, Arrington tenía un modelo de su cabeza en la Nevada y a Leslie no le causó gracia cuando la encontró. Mi familia hace April Falls. Su familia no hace April Falls, explicó. Ella no se sabía la fecha y después estaba llorando. Y yo estaba ahí gritando, apóstrofe signo de exclamación abierta caíste. El actor continuó, no salió bien. Cuando mi risa pasó, necesitamos de una reconciliación. Ella básicamente me dijo que si volvía a hacer eso de nuevo eso sería todo. Y creo que eso incluye el matrimonio. Gracias. Gracias. Gracias.